Y si nos encontramos con otros piratas, los haremos caminar por la plancha Porque somos los piratas más malos y rudos de todo Si tú quieres ser pirata y en un barco navegar Como todos los piratas un tesoro buscarás Como pirata reirás, como pirata bailarás Con tu camisa rayas te vestirás Arr, arr, arr Pirata, pirata, soy un pirata Arr Vamos en un barco en la altama Y sabrán que eres pirata cuando tú les digas Arr Hay que encontrar la isla desierta, está aquí en el mapa Muy bien, pero ojalá tuviéramos el mapa entero Arr, medio mapa es mejor que nada Arr es sí y ar es no Y ar es adelante, dame canto Voy, si estás feliz, dir arr Si mueres mal, dir arr Y cuando comes puede ser un dar Arr, arr, arr Mirala, mirala, soy un pirata Arr Somos muy malvados, eso es verdad Y sabrán que eres pirata cuando tú les digas Arr 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 ¡Gracias!